ok, ok, este es el video número 233 de Fase API en el video anterior aprendimos a retornar sea una imagen o un contenido JSON perfecto, ahí nos ayudó básicamente Responses retornamos un objeto del modelo item o una imagen especificada en este atributo vale, entonces hay una nota, nótese que se tiene que retornar la imagen utilizando File Response directamente una información adicional, al menos que especifiquemos un tipo de medio diferente de forma explícita en el parámetro Responses, Fase API asumirá la respuesta que tiene el mismo MediaType como la respuesta principal es decir básicamente por defecto es Application.json bien, pero si se ha especificado una clase de respuesta personalizada con None como su tipo de medio entonces Fase API usará Application.json para cualquier respuesta adicional que tenga un modelo asociado que sigue ahora combinación de información que es esto a ver estudiámoslo también podemos combinar información de respuesta desde múltiples lugares incluyendo Response Model Status Code y el parámetro Response podemos declarar un Response Model usando el código de estado por defecto 200 o uno personalizado que necesitemos para nuestro problema y luego declarar información adicional para esa misma respuesta en el parámetro Response y eso estará asociado de forma directa en el esquema OpenAPI vale Fase API mantendrá información adicional desde Responses y la combinará con un esquema JSON para que se basa en el esquema JSON ahí estará plasmada en la misma especificación por ejemplo podemos declarar una respuesta con código de estado 400 que use modelo PyDantic y que tenga una descripción personalizada listo y por otra parte y una respuesta con código de estado 200 que use un response model pero incluya un ejemplo personalizado veamos a ver qué tal es esto prácticamente ahí bueno nos falta todavía una sección listo entonces a ver vamos acá creamos otro archivo x03 x03 adicional combinación información punto py entonces desde fase api importamos fase api desde fase api responses json response desde pydantic importamos base model creemos la clase item con id y value luego tenemos la clase message que también hereda de base model tiene un atributo que es message una aplicación fase api y luego viene este código es un poco extenso entonces lo voy a copiar y lo explicamos ya está entonces el modelo principal es item de esta clase cuando el código de estado sea 404 que se utilice el modelo message y la descripción es esta que no se alcanza a ver aquí a ver espera ya es básicamente el ítem no se encontró en el caso del código 200 que hay ahí una descripción item requested by id el content application json aquí viene un ejemplo id bar value de bartender algo básico y ahora vendría la función de operación de ruta read item este es el parámetro que se especifica aquí el parámetro de ruta cierto bien entonces si el item id es igual a foo decimos retornamos este json en caso contrario retornamos json response código de estado y ahí está el mensaje muy parecido a lo que habíamos visto anteriormente y esto combinará todo e incluirá la información en el open api como se muestra aquí bien entonces un commit combinar combinar información usando diferentes modelos vale refresquemos aquí ah no se ha ejecutado entonces a ver ubicorne x03 x03 app reload ya está refrescamos tan listo escribamos aquí para que cumpla esta condición poof y recibimos el json que está acá si escribimos por ejemplo su entonces sencillamente muestra un modelo de tipo message se adapta aquí o sea este diccionario se adapta al modelo tiene un único atributo bien entonces ah vale ya está podemos dejar hasta este punto a ver sincronicemos los cambios con el repositorio remoto y continuaremos en el siguiente video